Hola, buenas, bienvenidos a Apicultura en la Serralada, una semana más, han pasado dos semanas desde que insertamos las dos ceras, hicimos el cambio de caja y le pusimos alimentación a esta colmena, vamos a ver el resultado de ello y miraremos a ver de meterle dos ceras estampadas para que sigan trabajando, depende como las vea, pues sacaré un núcleo y si no me esperaré la semana que viene a ver cómo está la colmenita, así que vamos. Un poquito de fuego, con el soplete nos ayuda, ahí lo tenéis, vamos. Y fuego bueno, para abrir la colmena, vamos a meterle un poco de aquí, vamos a meterle pinaza. Ya tenemos un jueguito bien hecho y vamos al lío, vamos a ver qué se cuece, vamos a tirarle aquí un poquito de humo para que se relajen, vamos a ver si se han comido la pipasta, el apimix, he traído dos kilos y medio de apimix, hay de apipasta. Y aquí se están comiendo la otra bolsita. Como podéis ver, la dejamos aquí que aún se la están comiendo. que no se cabreen. Vamos a ver si han estirado la cera, que es lo que me interesa. Me trae yo láminas nuevas. Vamos a ver qué está pasando. Esto era una lámina ya estirada. Bueno, aquí están metiendo un poco de reservas. Aquí ya vemos un cuadro de alimento. Un cuadro de alimento que pesa. Están metiendo polen y miel a granel. Vale. Esta creo que era una de las láminas. Aquí la tenéis, señores. Llena de huevo. Mirad. Esta era la lámina estirada. Está la colmena a viento un poco. Puede ser que aquí esté la reina. Brutal. 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 Está muy bonita. Vamos a ver esta, que era un siguiente cuadro de cría. Buah. Mira, observar esto. Con sus zánganos. Está a reventar. Está reventada. Mirad. Mirad. Mirad el cuadro. Sus zánganos. Está completamente lleno. Completamente lleno de cría. Vamos a ver. Vamos a ver este. Ahí. Tenemos dos de cría. Una abierta y una cerrada. Fuah. Mirad este cuadro de cría. De locos. Sería el tercero. Tercer cuadro de cría. Cuarto. Cuarto de cría. Mirad esto. Perfecto. Hasta arriba. Y ahora vendría. Ahora vendría. La lámina que le puse. Para estirar. Que la tienen estirada y metiendo reservas. Y los otros dos ya son reservas. Brutal. Brutal. Pues ya te digo. Creo que le voy a sacar. Mirad este cuadro. De reservas. Brutal. Y voy a hacer una partición. Porque estoy viendo. Algún principio de realera. Y no quiero que me enjambre. Así que. Así que. Vamos a dejar este aquí. Vamos a poner. Este lo voy a dejar. Que este es cría que va a salir en nada. Vale. Me interesa. Sé que debería de hacerla un poquito más grande. Pero me interesa hacer una partición. Por el tema de. De la velutina. Eh. Me gustaría que los enjambres cogieran fuerza. Y esta yo creo que si le pongo alimento y tal. Y con la floración que me va a venir ahora. En un momento. Se me va a poner. Estupenda. Voy a meter un cuadro. Cuadro de cría. Tenemos uno de alimento. Las están mosqueando un poquito. Es normal. No las estoy trasteando. Y otro cuadro más. Chica. Están. Ahora defendiendo un poco. Es normal. Vamos a meter este aquí. Vamos a meter una lámina nueva aquí. Al lado de la cría. Vamos a dejar este cuadro aquí. Que yo creo que ahí está la reina. Porque era. El cuadro entero de. De cría de. Este pesa muchísimo. Vale. Vamos a meterle otra lámina. Para que trabajen. Vamos a meterle. Aquí otra lámina. Encerramos. Acerramos. Este por aquí. Vale. Vamos a meterle otra lámina. Vale. muy bien y vamos a hacer un cambio de vuelo es como me gusta hacer a mí los núcleos escoger la caja madre la cerramos y le vamos a hacer un cambio de posición la que hemos hecho aquí y la madre aquí así las pecoreadoras que vengan cuando vean que está huérfana la colmena hay que hacer una reina y harán una reina nueva cambiamos la posición vamos a cambiar la posición vamos a poner esto aquí la madre la vamos a poner a ver si nos sale bien la jugada vamos a poner alimento porque el enjabre lo hemos hecho muy pronto ya que me interesaba esta aquí y a comer chicas vamos a poner masa pipa hasta aquí que coman para que puedan estirar y se hagan fuertes esta que le hemos quitado los cuadros que es la madre vamos a poner la tapa están un poco agitadas por el cambio es normal cuando le haces así el cambio pues agitan es normal le hemos trasteado toda la casa pues es normal no a nadie quiere que le traste en la casa cerramos voy a alejar la colmena madre un poco más vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí que la geolocalicen esta la vamos a poner aquí que está vacía a ver si cazamos enjambres y los podemos meter en Armstrong sería la clave vamos pero por ahora estamos trabajando en Lions es lo que hay a ver si empezamos a pillar enjambres pues nada chicos hemos hecho la faena ya habéis visto hemos separado bueno he hecho el enjambre con un cuadro de miel hasta arriba que pesaba un cojón hemos puesto dos cuadros de cría y le he puesto una lámina para estirar y le he puesto casi un kilo y medio un kilo seiscientos de apipasta y a la colmena madre le hemos puesto dos láminas para estirar ya que las otras dos láminas ya las habían estirado y ahora en breves va a venir una floración importante o sea que yo creo que se recuperará y nada espero comentarios y nada a suscribirse en el canal de Apicultura en la Serralada y nada ahí aúpa ahí vámonos Adiós 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 Adiós